Estamos de regreso en Política, Política, gracias por estar con nosotros. Hacemos este programa desde Alofoque, Mille Group. El edificio rojo tiene antena Política. Usted nos escucha a través de CACU 94.5 y nos ve a través de The Último Minuto TV. De hecho, agradecemos esa tele, radio, ciberaudiencia que tiene para con nosotros. En The Último Minuto TV puedes vernos a través del canal 56 de Win Telecom, Telecable Puerto Plata, Cablevisión, Dajabón, Cablenet, Montecristi, Cable Gómez, Cable Color, Cable Boom Telecom, Canal 71, Onda Oriental 238, Tenenlace Constelación 238, Cablenet 98. Este contenido queda colgado en diferido en The Último Minuto, Mille, el periódico de la verdad, donde estoy seguro que después de escuchar el programa, usted irá a ver el bloque que tenemos a continuación. Está con nosotros en Política, uno de los jóvenes políticos más exitosos de estos tiempos más recientes de República Dominicana. Uno de los hombres más influyentes del gobierno de Luis Abinader y la autoridad máxima del Partido Oficialista Revolucionario Moderno. Está con nosotros José Ignacio Paliza. Aplaudimos todos. ¿Cómo está Paliza? Bienvenido a Política. Gracias por tenerme aquí. Qué bueno. En la presentación olvidé decir que es... No me había invitado. Bueno, esta será la primera de muchas, estoy seguro. En la presentación olvidé decir que es ministro administrativo de la presidencia en licencia. No, mañana. Mañana entra mi licencia. En licencia, mañana. Ok, precisamente todavía entonces es ministro. A partir de mañana... Que es el día de trabajo. Ok. A partir de mañana, Paliza, ¿quién le va a sustituir a usted como ministro administrativo de la presidencia? Y díganos también, ¿quién va a sustituir a Daniel Rivera en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social? Mira, ambas preguntas son para que el presidente Abinader las responda. Yo soy muy respetuoso sobre las formas, aun cuando pueda conocer de las respuestas, espero los tiempos y soy prudente. En el caso del Ministerio de Administrativo de la Presidencia, parecería que de forma interina lo va a asumir un viceministro. Uno de los actuales viceministros. Pero no quiero dar la oportunidad al presidente Abinader a que él, en el caso nuestro, debería ser de aquí a mañana, ¿verdad? Lo anuncie. Igual que cuando el ministro de Salud Pública presente su licencia, que la presentará, pues también el presidente Abinader, bueno, dé a conocer quién será el que lo sustituirá en una función tan delicada, tan importante, como es la del Ministerio de Salud Pública. Ok, máximo. Señor José Ignacio, ¿cuáles son los retos en sus nuevas funciones de cara a las próximas elecciones, tanto municipales como presidenciales? Y cómo romper con el mote de que el partido de gobierno se olvidó de las bases. ¿Cómo se ha manejado ese tema? Bueno, en primer, esto será un proceso bastante, digamos, con retos menores que en otras oportunidades. Que, por ejemplo, el proceso del 2020. Porque el posicionamiento del partido, tanto institucional como nuestros candidatos, de nuestro candidato fundamental, que es el presidente Abinader, da cuentas de que el ejercicio que tenemos que hacer, el esfuerzo que hay que hacer en los próximos meses es de consolidación y de recogida y de contabilización del voto. Entiéndase de organizar las partes, la parte operativa de la campaña, el proceso de conservación de la matriz que hoy tenemos de apoyo. Porque tenemos hoy una mayoría que pronostica un triunfo de primera vuelta, en el caso del presidente Abinader. Entiéndase del esfuerzo nuestro, principalmente de organización de la campaña y de la articulación de las áreas más fundamentales, como es la área operativa electoral de la organización. Estamos muy optimistas con el resultado que vamos a obtener en febrero, que es la primera medida de este recorrido, de este proceso de campaña. Las elecciones municipales, donde el PRM está llamado a obtener más alcaldía de la que hoy ostentamos. Y de ganar algunas plazas que para nosotros son emblemáticas o importantes, como es el caso de Santiago y de Santo Domingo Norte, que son las dos principales plazas que ostenta hoy actualmente la oposición dominicana. Y entonces, bueno, enfocarnos una vez vencido ese reto, al segundo de ellos, que son las elecciones presidenciales y las elecciones congresionales de mayo. Peliza, el PRM, en las últimas, si nosotros nos vamos a la historia electoral del Gran Santo Domingo, sobre todo el del Distrito Nacional, el PRM ha estado dominando en las últimas elecciones el Distrito. Sin embargo, hay quienes piensan que quizás Guillermo Moreno, por ser un candidato que salió tarde, por haber dejado el rezago del tema de Farideh Raful y demás, no pase como senador del Distrito Nacional. ¿Crees tú que se va a coheccionar realmente el PRM alrededor de la candidatura de Guillermo Moreno para acabar con las especulaciones que hay de que otro candidato puede vencer? Sí, claro. El PRM se unirá, o se ha unido, y se consolidará alrededor de la candidatura del profesor Moreno. No tengo yo la menor duda de que habrá una identificación cuerpo a cuerpo de la dirigencia completa del partido en el Distrito Nacional para con don Guillermo. Y claro, estamos haciendo los esfuerzos de lugar, el trabajo de lugar, para que eso se dé. Por ejemplo, en el día de mañana tenemos una importante reunión de toda la dirección del Distrito Nacional en horas de la tarde con el profesor Moreno, para ir generando esa identificación, esa compactación, poder estructurar agendas comunes de trabajo, recorridos comunes de trabajo, y hacer que los votos orgánicos del partido, la fuerza orgánica del partido, apoyen desde el primer día al profesor Moreno, y que cualquier otro complemento de votación que pudiera necesitarse, pues sea producto de sus propias condiciones como dirigente político, como figura, y en este caso como candidato. Y en esa combinación de sus propias condiciones personales y de las fuerzas del partido, tendremos nosotros un resultado que, a mi entender, será satisfactorio. Edwin Félix. El coordinador nacional de la campaña, no solamente de Luis Abinader, sino del PRM. ¿Qué puede decirnos de la conformación de esos comandos de campaña a nivel nacional? ¿Ya está estructurado? No, hemos comenzado tarde. Hay que ser honestos. Nosotros hemos iniciado un poco tarde, fundamentalmente porque el presidente Abinader no quería que nosotros nos dedicáramos todo el tiempo, un tiempo apreciable, a política, y que desenfocáramos el gobierno, desarticuláramos el gobierno, que es hoy nuestra principal función. Decía yo esta mañana, en un espacio similar a este, que no hay mejor política, no hay mejor esfuerzo que genere rentabilidad política, que genere más votos, que el trabajo en las funciones que usted hoy le han delegado. Y si nos dedicamos a campaña, y a todos nosotros, a prestar atención a la campaña, al día a día del calor, de los colores y las diferencias que se generan en estas etapas electorales, pues nos íbamos a salir de lo que es realmente hoy importante, que es gobernar y darle al país mejores oportunidades, construir mejores oportunidades. Y por eso hemos iniciado un poco tarde, bueno, tarde dentro de lo que es usual. En tiempos como estos. Pero el partido vive un buen momento. La organización hace a poco tiempo, hubo una reestructuración completa de la organización de nuestro partido, desde la A hasta la Z. Y eso también nos coloca como organización, desde el punto de vista institucional, con los suficientes niveles de organización, para poder emprender este trabajo sin mayores dificultades y en poco tiempo. Queremos que, antes de salir de este mes de enero, tengamos estructurado todas las estructuras políticas de campaña en todo el territorio nacional. Sus números que dicen, ocupar el cargo de jefe de campaña es una responsabilidad muy grande. ¿Qué dicen los números? ¿Qué le entrega el PRM a José Ignacio Palizzi? ¿Qué espera entregarle en febrero y en mayo? Bueno, el primer reto que tenemos hoy son las elecciones de febrero. Entonces, estamos apenas tres semanas, cuatro semanas de unas elecciones, y nosotros nos estamos planteando ganar más alcaldías que las que hoy tenemos, que ya de por sí es bastante. Nosotros tenemos hoy, ganamos en las elecciones pasadas, cerca de 92, 93 alcaldías. Hemos logrado algunas adhesiones en estos últimos tres años. Cerca de 10 alcaldías, nuevos alcaldes han venido de otros partidos al PRM. Tenemos un poco más de 100 alcaldes, de 150 y tantas. ¿106? Ya, de 156, 158. ¿158? 158. O sea que tenemos hoy una proporción importante. Quisiéramos ampliarlo y adherir a ese listado las dos plazas que te mencioné, que son importantes desde el punto de vista... Santo Domingo Norte y Santiago. Y Santiago. Claro, hay algunos que plantean, viendo mediciones y estudios diversos, que nosotros pudiéramos llegar hasta 120 alcaldías. Wow, es mucho. No hay que bajarle. Es mucho. Creo que tiene que ver con lo que dijo la candidata de San Juan, que el PRM, déjame hacer esta acotación, disculpa Paliza, que el PRM se encargó de en este gobierno no distinguir entre un alcalde y otro y se dedicó a darle los fondos necesarios para que haga un buen trabajo y eso hizo que muchos alcaldes se adherieran al proyecto presidencial de Luis Abinagabo. Así es. Bueno. A todas las alcaldías, pero yo le soy muy sincero, a mí nunca me gusta ser muy optimista. Claro, he dado aquí números y posibilidades que lo son, porque para mí funciona de forma inversa mis propósitos. A mí me gusta que el triunfo me encuentre trabajando y que mientras más fuerza yo tengo, más trabajo, mientras más condiciones tengo, más trabajo y consolido mis posibilidades. Esos no son tiempos de triunfalismo, ni son tiempos para que el aire nos llene de las pomposidades que usualmente da el buen posicionamiento que juega a disminuirlo. Yo soy lo que creo que en humildad el trabajo tiene que encontrarse trabajando. ¿Husán? El triunfo, perdón, tiene que encontrarse trabajando. Entonces yo te voy a hacer una respuesta, perdón, una pregunta para que tú le respondas a la oposición sobre ciertas acusaciones que le han hecho al PRM de comprar alcaldes, que todas esas personas que están renunciando y se están yendo con el PRM porque los están comprando. ¿Tú entiendes que ha sido genuinamente o es porque los están comprando? Respóndele a la oposición, no a mí. Yo recuerdo hace unos meses que ese fue un tema muy de debate y recuerdo haberle dicho a uno de los que elevaban ese discurso que era, por cierto, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana alcalde de Santiago que, por ejemplo, era curioso que todos los alcaldes del Partido de la Liberación Dominicana de Santiago ocho alcaldes de Santiago habían renunciado a su partido para irse a otro. Por cierto, no fue el PRM, fue la justicia social, todos se fueron. De su provincia. Entonces, ahí hay algo más que simple y llanamente los movimientos que en algún momento en la vieja política se daban de partido político, de partido a partido, de dirigentes que se movían. Hay algo más que lo obliga a ellos a la oposición a analizar el porqué de un dirigente abandona su organización para irse a otra y que eso conllevaba a que la oposición pudiera reflexionar un poco más tranquilo sobre esa realidad. Está con nosotros José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, director de campaña de esa organización política también y todavía ministro administrativo de la presidencia hasta mañana. Paliza, en el lanzamiento de las elecciones municipales a nivel nacional, vimos a Kelvin Cruz, enlace municipal, hablando que el perremeísta que ose traicionar y votar en contra de un compañero es para afuera que va. Ayer vimos un video de Nenei Cabrera con pronunciamientos similares, incluso advirtiendo que a quienes traicionan a un compañero que podrían caer en desgracia con el presidente Abinader y con el propio partido. ¿Es una línea del Partido Revolucionario Moderno de alguna manera no amenazar, sino presionar a los liderazgos para que se coheccionen o han sido pronunciamientos aislados lo de estos dirigentes? Son pronunciamientos aislados y son propios en algunos casos del calor del momento y de algunas situaciones particulares que se dan en alguna área del territorio. Ahora, si usted es miembro de una organización política y usted participa en democracia, la ley, los estatutos y los propios procesos te dan formas. Y bueno, usted debe someterse a ellos. Si usted fue a un proceso y no resultó siendo el vencedor, no ganó en una candidatura tal o cual, pues la naturaleza de los acontecimientos te obliga a apoyar al que ganó dentro de tu propia organización. Y creo que de alguna manera lo que esos compañeros hicieron, no escuché al compañero Nenei, pero sí escuché al compañero Kelvin Cruz porque estuvo presente, llama la atención de esa realidad. El PRM es un partido que en estos siete años de historia nuestra principal arma, nuestra principal herramienta de trabajo ha sido la unidad del partido. gozamos de muy buenas relaciones interpartidarias, fundamentalmente su gran liderazgo del partido, Hipólito Mejía y Luisa Binader construyeron un partido en unidad y eso se ha seguido transmitiendo en los procesos posteriores. Y en unidad somos más fuertes, en unidad tenemos la capacidad de enfrentar cualquier reto, pero en unidad. Y tenemos que hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para cuidar la unidad. La unidad no es solamente un llamado a atención, la unidad no es un discurso, la unidad es una aptitud, es una tarea permanente, persistente y que requiere de a veces también dejar un poco a un lado las pasiones individuales y abrazar a las colectivas. director de la campaña del PRM, presidente del partido, eso es Ignacio Paliza el del fin de Luisa Binader. ¿El del fin? Sí, más allá del 28. Ah, yo no tengo aspiraciones para el 28, si a eso usted se refiere. Y no sé si la tenga en un futuro, me refiero a una aspiración presidencial, me imagino que eso a usted hace referencia, no sé si la tendré, pero para el 28 no tengo proyectado presentar proyectos de ese tipo. Yo tengo una responsabilidad hoy, que es la de ser presidente del partido y de rendir un esfuerzo a favor de mi organización y de también una identificación muy cercana con el presidente Binader, con quien tengo un vínculo más allá del ámbito de la política, siento tener una amistad y un grado de respeto entre ambos que me hace más comprometido con su trabajo y con su causa. Y la política y la vida hay que llevar todo por etapas y por procesos. Hay algunos que viviendo en el futuro dejan de prestar la atención al presente y bueno, y además he aprendido que es el trabajo, el que te va abriendo puertas, dando oportunidades, llevando a sitios. Ojalá, y es mi aspiración y sé que la vida nos sonreirá, tener la oportunidad de ser el presidente del partido que en dos periodos consecutivos ha podido llevar su partido al poder, cosa que no ha sido común en los revolucionarios. Ese es mi objetivo hoy. Dos preguntitos. Pero no tengo aspiraciones para el 28. Dos preguntitos súper breves. Lo primero es que si te gustaría repetir como ministro administrativo de la presidencia, esa es la primera, y la segunda es, sé que están haciendo un esfuerzo grande por tratar de manejar que no se utilicen recursos públicos en campaña, pero me gustaría saber cómo lo están tratando de hacer, cómo están tratando de que personas no utilicen recursos públicos en campaña. Y si te gustaría repetir el puesto. Mira, en relación a lo del ministerio administrativo de la presidencia, he aprendido mucho en estos tres años y medio de gobierno, he tenido una buena oportunidad de conocer cómo funciona Palacio y cómo funciona el Estado, y ha sido una experiencia, es un trabajo difícil, pero es gratificante, ha sido gratificante. Ojalá pudiera tener la oportunidad en un próximo gobierno de tener otra experiencia. porque en parte de lo interesante de la participación desde el servicio público, también es tener otras experiencias, crecer como persona, conocer gente y poder ir haciendo cosas que te permitan al final de un recorrido sentirte también útil, porque en este mundo si lo haces bien no hay dinero, si lo haces bien son otras formas de tú poder medir tu grado de satisfacción, no es como otras profesiones o otros quehaceres. Así que ojalá poder tener otra oportunidad, pero bueno, ya veremos cuál será. Con el permiso de Edwin, que después es difícil gobernar, o sea, es complicado, usted se imaginó estoy muy cerca del presidente Abinader a dos o tres puertas y la verdad que es complicado y sobre todo en el tiempo que le ha tocado gobernar el presidente Abinader, en el COVID, en dos guerras, en diferentes fenómenos, fenómenos naturales que han ido desde sequía hasta tormentas y huracanes, han sido unos años muy duros, pero al fin y al cabo cuando tú haces tu balance, el que le gusta el mundo del servicio y le gusta el mundo, este mundo de la política pues tiene muchas satisfacciones. Edwin Félix. El político más joven con mayor poder en el momento, el hombre que mejor se ha formado porque tiene desde niño al lado de políticos y tiene mucha experiencia. La pregunta, hoy es el último día laboral probablemente del ministro de la presidencia o mañana. ¿Qué le deja a José Ignacio Paliza y qué tareas quedaron pendientes para el ministro de la presidencia? Mira, es un trabajo cuya agenda es básicamente la misma del presidente. Nosotros hacemos posible la agenda del presidente. Somos sus asistentes, somos sus quienes ayudamos a articular muchos de sus esfuerzos y eso tiene que ver un poco en lo que hace el ministerio administrativo en el día a día. Por eso el trabajo está muy de cerca con el trabajo del presidente y no necesariamente tiene una agenda que le identifica pura y dura como puede ser educación o turismo o cualquier área gubernamental porque es una oficina que está directamente vinculada con el día a día del propio presidente. Hemos querido ser más eficientes, hemos querido hecho el ministerio administrativo más ligero en el sentido de que hemos enviado programas, dependencias que estaban escritas al ministerio administrativo a sus lugares donde correspondía. Por ejemplo, en el ministerio administrativo de la presidencia de mi llegada había una unidad técnica ejecutora de proyectos agroforestales. ¿Qué es eso? Habían supuestamente sembrado 110 mil árboles. Bueno, pero eso no es una función del ministerio administrativo de la presidencia. Eso es la función del medio ambiente. Bueno, mandamos a eso medio ambiente. Y hemos hecho un ministerio más con esas características y esas condiciones. En el día de ayer, por cierto, visité al señor Contralor General de la República quien había Contraloría auditado el primer año de nuestra gestión, una auditoría que se hizo pública. Acaban de culminar el segundo año, le pedí que por favor revisáramos algunos temas, ambos equipos, y que fuera publicada también y que iniciara la auditoría de este último año de gestión, cosa que prometió que iniciaría la semana próxima porque, en parte, los esfuerzos que se deben de impulsar desde el ministerio administrativo de la presidencia es tener mejores procesos, ser más transparentes y ser más cuidadosos de las formas administrativas para también poder de alguna manera colaborar con la suerte de otros en el que se puedan exhibir comportamientos similares. Ok, Juzan. Palisa, en vista de que Farideh Raful no asistió a lo que fue la proclamación de Guillermo Moreno, la oposición ha enviado una línea de ataque a sus bots para que digan que ni los mismos perremeístas van a votar por Guillermo Moreno. ¿Cómo tú viste a Farideh Raful su receptividad? Porque tú y ella van a ser los encargados de campaña. ¿La viste feliz en esas nuevas funciones? A Palisa le estoy preguntando. ¿Y quién está respondiendo? No, espérate, no, le estoy preguntando a Palisa. ¿Por qué? Me estoy preguntando de forma directa no a la política. No como él la vio o sea, a ella ya, sino tú como persona ¿qué tú percibiste? ¿La viste receptiva? ¿Crees que Farideh Raful le va a dar apoyo y que es mentira lo que dice la oposición que ella está en desacuerdo porque no la escogieron a ella? No, en el día de hoy inclusive estuvimos juntos a las ocho de la mañana hicimos una importante reunión con una gran parte del liderazgo del partido organizando los esfuerzos de esta semana y de las próximas semanas y ella en su condición de co-coordinadora de campaña pues está trabajando inspirada como debería y no tengo yo la menor duda de que los próximos días ustedes verán a una Farideh Raful como siempre ha estado de vertical fuerte de frente y trabajando a favor de sus partidos en una candidatura como esta la del Distrito Nacional Mira en política más en los últimos 20 años de nuestro país se han colado personas que no tienen negocios lícitos vamos a decir del tipo de narcotraficantes en las redes sociales algunos fabuladores te han calumniado han dicho lo he leído yo misma que la razón de la licencia tuya es porque tú tienes un tema judicial al cual tienes que responder que no es porque tú quieres tomar licencia por ser el más correcto sino que es por eso ¿qué respuesta tú le darías a esas personas? Mira desde las elecciones pasadas eso fue parte del discurso que la oposición tomó la de intentar vincular en un falso y muy desagradable forma de hacer política al presidente Abinader el caso mío propio y de otros imagínense de Eduardo Estrella al narcotráfico y haber recibido fondos del narcotráfico y de actividades ilícitas para financiar la campaña es un nivel de actuación lamentable de la oposición y yo sé que ellos algo tienen que decir y sé que su posicionamiento no es bueno y deben de intentar construir motivos razones para que la población pueda percibirles a ellos como una posibilidad sin embargo yo no soy de los que nunca invitaría a nadie ni lo haría yo mismo a hacer política de esa forma y de esa naturaleza en algún momento debo confesarte en las últimas semanas que he pensado inclusive hasta demandar a algunos llevarlo por difamación injuria a los tribunales pero sería darle más importancia de la notoriedad y notoriedad a gente que no tiene ninguna condición moral ética credibilidad ni son personas con la que bueno son tan algunos de ellos son tan tan cuestionados como lo que ellos cuestionan como lo que ellos cuestionan vinculados a esas actividades algún nombre de esos que ha pensado demandar yo he preferido no le vamos a dar favor he preferido dejar pasar cosas que debo decirte tampoco es muy fácil para mí porque yo a mí aun cuando tengo algunos usallitos de política y tengo algo de experiencia no tengo piel gruesa no tengo piel de cocodrilo y muchas de esas cosas a mí me afectan sobre todo cuando un familiar un amigo que no está vinculado a la política mis hijos todavía son pequeños y no tienen conciencia de la de todo lo que uno hace verdad pero a uno le afecta cuando alguien le llama y le dice oye escuché esto o tu mamá con un nivel de preocupación o de preocupación que no es interesante pero bueno ese es el mundo y ojalá ojalá los amigos de la oposición porque son los amigos de la oposición busque la manera de hacer política de una manera diferente mire y muchos amigos de la oposición inclusive líderes fundamentales de la oposición tienen casos muy sonados vinculados a ese tema y yo nunca me he referido a eso porque yo me me cuesta mucho pensar que por ejemplo el presidente Fernández supiera lo que estaba queriendo no a mí me cuesta pensarlo que una persona de esas consideraciones supiera que recibió un donativo de una persona vinculada a una área como esa yo no creo que se sea el presidente Fernández entonces no utilizo esas herramientas para dañar esa no es la forma en la que yo hago política y ojalá otros no lo hicieran pero bueno es la forma en la que se está el mundo de las redes también no ayuda mucho en ese sentido paliza leonel dijo que le preocupaban mucho los narcos en el PRM que es un tema de preocupación nacional que le contestas tú a leonel fernández no no al presidente fernández de manera particular sobre ese tema porque es un tema que no es para manejar con ligereza si lo manejara con ligereza o le diera contenido político al tema pues me referiría mucha gente vinculada muy cercana a él a esas razones y no es mi propósito la política debemos de cuidarla y debemos de cuidar la nuestra democracia y debemos de cuidarla de esas actividades y debe hacerse un esfuerzo colectivo de todas las organizaciones políticas para cuidarlos inclusive entre sí y que el dinero fácil el dinero del narcotráfico y de otras actividades ilícitas no sea uno importante en la participación de la política en sentido general lo que debemos hacer todos los partidos es cuidarnos y trabajar juntos contra ese fragelo porque no es sujeto de una sola organización política como ellos han querido decir secuela sino de todas las organizaciones políticas y de la sociedad en sentido general porque en cuanto en cuantas áreas de los diferentes quehaceres sociales y económicos no permea el dinero fácil entonces tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para impedir el ingreso de de esa de bueno de esas prácticas y yo no me he sentido perdóname y yo no me he sentido orgulloso debo también ser sincero aquí con algunos casos de gente vinculada a mi partido que ha salido vinculada a esos a esos negocios honestamente no me siento orgulloso de ello jose ignacio paliza está con nosotros es el presidente del partido revolucionario moderno y director de campaña de esa organización política jose ignacio dos cosas donde está más fuerte el prm a nivel municipal o provincial y donde el partido tiene que ir a reforzar segundo se llega el tiempo casi de las municipales y hay gente que compitió a lo interno y aunque tu discurso de unidad no se ha integrado Manuel Jiménez no le ha levantado la mano a Dio estuvo la última actividad que yo participé pero no con Dio con el presidente no con Dio era una actividad en apoyo a Dio pero no con Dio no le levantó la mano a Dio profesor Andújar no se ha reunido con Francisco Peña levantar la mano entonces dime de Manuel y los inconformes los que no han apoyado a sus colegas no pero en el caso de Manuel Jiménez y su equipo de campaña de Manuel Jiménez puedo repetir no hay mejor manera de exhibir la participación de una persona o de una línea que las propias actividades partidarias en la última en el último gran encuentro en Santo Domingo Este la semana pasada de apoyo al candidato Dio Astacio ahí estaba Manuel Jiménez acompañándole en ese recorrido si usted quiere o quieren algunos expresar que él no se ha integrado a la campaña pues bueno pues le puedo mandar la foto para que se vean para que se vean vean ahora a Dios le conviene que no se una y entonces pero bueno los trabajos partidarios siempre tienen su dinámica su química sus formas sus tiempos y no habrá no tengo yo preocupación mayor en esas en las plazas que usted ha descrito porque nosotros estamos muy bien posicionados y porque el liderazgo allí es uno muy maduro ¿dónde el PRM tiene que ir a reforzar? ahí hay plazas particulares en diferentes partes del territorio a nivel municipal que siempre requiere de algún tratamiento porque pueden haber niveles de competencia más más importantes o puede haber diferencias entre candidatos opositores y oficialistas más próximos y siempre allí hay que hacer un esfuerzo mayor ¿dónde? denme unas cuantas no, pues entonces no sería muy inteligente de mi parte claro si yo si yo lo digo si yo lo digo pero siempre hay que hacer alguna naturaleza en las regiones del país siempre ha sido el sur el lugar donde tenemos ha habido tanto en las elecciones pasadas fue un punto a trabajar hemos mejorado impresionantemente en el sur pero en sentido general cuando usted saca un balance de todo el territorio pues el posicionamiento del PRM es bastante homogéneo ya región por región provincia por provincia pero hay algún punto que siempre hay que trabajar máximo paliza negoció el PRM con Virgilio Sedano actual senador de la Altagracia tras su renuncia del partido de la fuerza del pueblo mira don Virgilio Sedano es una persona que yo he venido conociendo a través del tiempo es un caballero es un hombre honesto tanto en su vida pública como en su vida privada y es una gente que siempre ha estado aun cuando pertenecía a un partido político ha apoyado siempre las iniciativas que él ha entendido correctas inclusive del oficialismo es un hombre de condiciones muy muy bueno a resaltar que creo que debemos entre todos resaltar cuando usted habla de negociación puede malinterpretarse no de apoyo y él no es una persona de la que participa en política en virtud de un de una bueno de las cosas que se dan en la política no 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 de apoyo me refiero al apoyo y sé que él goza tanto de nosotros sobre todo del presidente Abinader de una relación muy estrecha y de una bonita amistad que se ha ido generando a través de ese comportamiento suyo y de esa forma de ser pero pasará al PRM vuelvo a repetirte tenemos una identificación de criterios y de formas y es una persona es una persona de bien ojalá ojalá poder tener a un Virgilio Sedano en el partido revolucionario moderno perdón vamos a organizar perdón porque usted hizo la pregunta ahorita Edwin Félix Edwin Edwin me dejó una pregunta perdón por favor perdón profesora Edwin Félix el ex senador también la condición del ex senador también la ostenta el invitado y quiero saber cuál es la situación del este a nivel senatorial la provincia las cinco provincias del este en el caso específico de la romana donde había un senador que fue electo por el PRM y que hoy no está dentro del PRM en el caso del nivel nosotros estamos muy enfocados a nivel municipal y llegará el momento de cambiar un poquito el chip o la mirada hacia el Congreso pero en sentido general nosotros estamos proyectando también en el Congreso tener hoy más senadores de lo que obtuvimos en las elecciones del 2020 nosotros logramos en el 2020 junto a nuestros aliados actuales por no hablar de los partidos de la oposición algunos de los cuales fuimos aliados en aquella oportunidad 20 senadores nosotros creemos que en este caso esa cantidad de representación provincial será mayor y en el caso específico de la romana pues también la suerte sé que bueno no le sonreirá mucho al amigo que usted hizo referencia Jorge esta pregunta no es al presidente del PRM y tampoco al coordinador de campaña paliza el político formado que tiene la República Dominicana ¿cuáles son los cinco retos más grandes que tiene la República Dominicana de cara a los próximos años? Mira hay múltiples son múltiples los retos que se pueden del cual podemos nosotros comentar y conversar el país ha ido avanzando de manera interesante en los últimos 50 años con sus altas y sus bajas pero es un país que ha ido demostrando un desempeño en casi todos los órdenes que pudiéramos quizás sobre los cuales pudiéramos conversar no hay dudas que el principal hay dos retos que me atrevería yo bueno tres porque hay uno que está ligado al segundo que me gustaría resaltar porque hay muchísimos otros es un tema de formación y de educación de nuestra gente que es una tarea que siempre será permanente y persistente podemos tener los mejores números o indicadores del mundo en materia de educación y nunca será suficiente porque es un mundo en evolución constante con retos nuevos con competidores en áreas que todos los días surgen y en un mundo que ha olvidado las fronteras y que es hoy plano y que el nivel de competencia entre países entre industrias pues no conoce de las limitaciones que usualmente se establecían antes y aún aún en el caso de que por ejemplo el COVID nos ha hecho a todos un poco nacionalistas nueva vez la verdad es que el mundo y su realidad nos da de frente y tenemos que tener una población siempre mejor formada el segundo tema es el caso de Haití Haití es un reto pudiera ser también visto como una oportunidad en la medida en la que vemos a una población allí similar a la nuestra que necesita ser servida que necesita ser suplida que necesita de muchos de muchos logros bienes y servicios que hoy ostenta o puede exhibir la República Dominicana pero Haití es para nosotros un gran reto una población importante jurídicamente inexistente la mayoría porque no tienen ninguna identificación con condiciones de gran nivel de pobreza y sobre todo con un impacto sobre sus recursos naturales impresionantes y ahí voy al tercero que es el caso del manejo de nuestros recursos naturales la República Dominicana es hoy un país altísimamente poblado si unimos inclusive a Haití la densidad poblacional promedio de la República Dominicana o de la isla debe rondar entre 200 y 300 habitantes por kilómetro cuadrado cuando el promedio de América Latina debe andar menos de 20 y somos de los países hoy más poblados o densamente poblados del mundo eso equivale a decir que la presión sobre nuestros recursos naturales es uno que debe hacer nosotros pensar a futuro y hay personas que te abren la llave como si vivimos en el Amazonas una irresponsabilidad y no cuidamos y las calles están llenas de papeles y de basura y no cuidamos de nuestras reservas forestales y hemos planificado el territorio mal o no ha habido ninguna planificación del territorio ahora cuando por primera vez tenemos una ley de ordenamiento territorial que puede hacer nosotros pensar un poquito mejor el territorio y utilizar las tierras que tienen vocación agrícola para la agricultura las turísticas para las turísticas las alturas para las áreas que deben de crecer verticalmente bueno pero un tema es ese y pudiéramos hablar de muchos otros pero siempre pongo esos tres elementos como cosas que a mí me llaman la atención mira Paliza mis compañeros te preguntaron que en cuáles lugares tú opinas que está flojo el PRM pero yo te voy a preguntar en ASO estamos muy bien espérate yo te quiero preguntar sobre dos sitios sobre dos sitios específicos porque a mí me consta que para ganar en ASO para Rudy González poder ganar en ASO me consta porque tengo conocimiento del equipo que trabajó con él y fue una ardua tarea ahí hubo que meter los militares pregunta profesora estamos sobre el tiempo ASO y Monteplata ¿cómo tú crees que están? el PRM son plazas distintas muy distintas pero hubo que trabajar mucho para ganar son plazas distintas ambas pero estoy muy optimista con los resultados tanto de Hidalgo en ASO como de Altagracita en Monteplata en el caso ambos son dirigentes muy conocidos con una labor en el tiempo Altagracita ha sido diputada y alcaldesa toda la vez que ha querido una gente muy muy de la gente pero estoy muy optimista con ambas plazas pero tienen condiciones distintas no quiero tienen naturaleza diferente y el nivel de competencia es diferente con quien yo sé que no hay problema en ASO es con la doctora Lía ok máximo perdón el impacto el impacto de la alianza rescate RD al partido de gobierno y a las acciones que ha hecho el gobierno de cara tanto a febrero como a mayo no la alianza rescate RD no tuvo el impacto que algunos presumían que podía generar desde el inicio es mi visión y lo van a conocer en los resultados municipales de febrero donde en realidad en la mayor parte de las plazas del territorio no han ido unidos eso sino todo lo contrario esperemos febrero y entonces ahí podemos tener una mirada más completa de lo que significa esa alianza de los de los opositores pero pero bueno los iguales tienden a a reunirse a verse a ajustarse pero en relaciones anteriores iban juntos también ustedes y el PLD no nosotros nosotros nos unimos con un propósito particular que fue la de general de generar un congreso distinto un congreso plural un congreso y lo logramos y lo logramos y de tal manera que no no la naturaleza del acuerdo es diferente me gustaría saber crees tú que el PLD cayó en un gancho separando las elecciones y me gustaría saber qué piensas tú de volver a unificar las elecciones mire es un debate muy largo lo que el modelo actual no me identifico con él porque no están ni separadas ni unidas es un un experimento no sé dónde surgió honestamente de quizás pudiera hablar a los constitucionalistas o los constituyentes o asambleístas mejor dicho del momento para ver dónde surgió porque realmente no conozco dónde surgió porque no es ni una cosa ni la otra yo hubiese preferido mejor el modelo anterior de elecciones a medio tiempo usted lo hizo bien recibe apoyo lo hace mal le quitan el apoyo o ir unificados pero el modelo hoy de actualmente hoy no no lo entiendo quizás alguien me lo puede explicar pero yo particularmente no entiendo por qué hemos separado ahorita yo le digo más caro claro igual de caro el proceso bueno quizás hay menos política hay menos tiempo en política que cuando estábamos separados pero yo particularmente no entiendo en qué beneficia el modelo actual hablamos al principio del programa quizás el ministro no había llegado sobre que muchas personas no tienen todavía clara la fecha de las elecciones municipales y el temor nuestro surgió en la mesa de por qué no se difunde esa fecha de elecciones que mucha gente no sabe todavía que hay elecciones y que hay que ir a votar el 18 de febrero qué planes tiene el comando de campaña del PRM para llevar su gente a votar y crear la la ola en la población en general de que vayan el 18 a votar tienes razón sé que la junta ha iniciado hace apenas algunos días la campaña publicitaria tendente a invitar a las elecciones de febrero y sé que eso va a generar resultados nosotros como partido ya comenzamos todo el proceso educativo lo que siempre son las campañas educativas que se hacen para ayudar o inducir al voto de una manera que la gente entienda cómo funciona este proceso pero sí coincido contigo de que todavía percibo algún nivel de desconocimiento en el hecho de que he recibido invitaciones recientes de algunos amigos inclusive de instituciones a eventos ese mismo día o en esa misma etapa cosa de que me envió una señal sin querer de que hay un nivel de desconocimiento nosotros como partido vamos a hacer lo propio y ojalá la Junta también pueda elevar los niveles de difusión de las de las campañas educativas que ya inició y que son tradicionales Jorge Jorge que puede esperar la clase política de la participación suya como coordinador de campaña tendremos un coordinador de campaña aguerrido tendremos uno más de que va a tener una onda pacífica que vamos a tener en el escenario político yo quiero organizar quiero ayudar a organizar mis fuerzas mis tropas mis partidos y poder ayudar en esa de esa manera principalmente yo no soy de los que ando yo prefiero construir en política antes que destruir yo prefiero tejer vínculos y no destrozarlos no van no van a esperar no van a ver de mí sobre todo los partidos de oposición y la sociedad en sentido general una actitud de contrastación difícil o dura ni tampoco de impulsar el uso de medios que no sean los adecuados para generar que el mensaje nuestro pueda llegar no soy de los que hace campaña sucia no creo en la campaña sucia o sea que ojalá y exista también en el espíritu de los opositores el interés de ser una campaña de altura y de debates de ideas y que la gente pueda pueda diferenciar pueda contrastar y pueda asumir entre dos opciones fundamentales que tendrá ¿cuánto mide el PRM en la media a nivel nacional? las de los opositores que es el pasado o la del futuro ¿cuánto mide el PRM en la media a nivel nacional? como organización política estamos cercanos al 50% que es básicamente lo que obtuvimos nosotros como partido en las elecciones del 2020 recuerda que el partido logró alcanzar el 48% claro el presidente Abinader goza de un posicionamiento superior a la organización política sobre el cual reposa su candidatura gracias José Ignacio José Ignacio Paliza presidente del PRM ha estado con nosotros es un honor haberle tenido en esta entrevista en Political y esperamos que sea la primera visita de muchas un honor de muchas